También este viernes vamos a visitar la que para muchos es la primera maravilla de Colombia, la Catedral de Sal de Zipaquirá, que es considerada como uno de los logros arquitectónicos y artísticos más notables de la arquitectura colombiana. No es la sede de ningún prelado, pero tampoco lo necesita, porque es una catedral por derecho propio y es un lugar indispensable en Semana Santa. Es un excelente destino para Semana Santa. Estaremos mañana visitando esa catedral. Pablo García, director comercial de la Catedral de Sal. Bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias por invitarnos a este interesante programa. Muchas gracias a usted. Oiga, empecemos por explicarle a la gente que la catedral no es la sede de ningún prelado. En Zipaquirá no hay ningún cura, no hay ningún prelado, ¿no? Bueno, digamos que en la ciudad, en el destino realmente mágico, Zipaquirá, sí hay, obviamente, iglesias y está el obispo y todas sus organizaciones. Sí, pero quiero decir, en la catedral... Pero digamos, en la catedral de Sal, como tal, es un atractivo turístico, religioso, arquitectónico, pero no hay prelado. No, efectivamente, es una maravilla, es un museo, todo hecho en sal. Pero, ¿por qué ahí había una mina de sal? ¿De dónde salió la sal? Perfecto. Digamos que, obviamente, el guía, cuando todos ustedes vengan a visitarnos, nos va a explicar muy bien que geológicamente se hace un domo de sal, cuando todo esto era mar y las cordilleras empiezan a aparecer, se hace un domo de sal y dentro de ese domo se solidifica la sal y luego hay una explotación minera con la cual se aprovecha ese mineral, la sal como tal, pero se piensa en hacer un monumento de orden internacional y es cuando se levantan entre paredes de sal y entre rocas de sal. Esta gran maravilla, es interno. Señor García, las imágenes son bellas, ¿eh? ¿Qué puede encontrar el turista cuando hace todo el recorrido? ¿Cuánto dura el recorrido, por ejemplo? Bueno, el recorrido dura aproximadamente, normal, una hora y media. ¿Y qué van a encontrar? Pues, van a adentrarse a una montaña, 180 metros bajo tierra desde la punta de la montaña, hasta lo más profundo que entra, con una catedral tallada, como les digo, toda en sal. El primer recorrido es un viacrucis tallado en sal, por lado y lado, lado derecho y lado izquierdo, por diferentes artistas de orden nacional e internacional. Luego llegan a una cúpula que simboliza la conexión entre la tierra y el cielo. Y van a ver al fondo la gran cruz flotante, también tallada en sal. Ya cuando estemos a lo más profundo de la montaña, vamos a encontrar las tres grandes naves, las naves del nacimiento, la nave central y la nave de la resurrección, en la cual ya el ser humano, todo ser humano que llega a esta profundidad, a las entrañas de la montaña, empieza a tener una sensación, una espiritualidad, nunca antes concebida. Digamos que nosotros que trabajamos allí, cada vez que entramos se siente esa paz, se siente ese regocijo y ese encuentro con Dios, 180 metros bajo tierra. Más adelante ya empieza la zona comercial, tenemos un show de luces, una película en 3D que muestra todo, la historia de cómo es la explotación minera desde nuestros ancestros a cielo abierto y cómo hoy hemos llegado a la tecnología de explotación minera de la sal in situ, inyección de agua, absorción de la misma, evaporación y sale ese producto que nos da a todos los colombianos. Se dice fácil, por ahí tuvo que trabajar la madre naturaleza, muchísimo. Pues creo que es un buen destino para Semana Santa. ¿Está en Bogotá? ¿Eras afueras de Bogotá o me equivoco? Somos parte de la oferta, digamos que a nivel mundial nos ofrecen como Bogotá, porque estamos a tan solo 40 minutos por una excelente carretera. Vía Norte. Yo a todos los que nos están viendo a través de tu programa, los invito para que cuando aterricen en Bogotá a tan solo 40 minutos puedan ver la primera maravilla de Colombia. Es un recorrido muy fácil. Es decir... No, no, tendremos que ir, Juan Pablo. Pero usted ha dicho la primera maravilla de Colombia. ¿Cuál sería la segunda? No me diga que su esposa... Sea sincero. Si la primera es la Catedral de la Sal, ¿cuál es la segunda? ¿Chakira? No, mi esposa es la maravilla. La primera es Catedral de Sal, pero la maravilla única es mi esposa. Luego ya tendría la Catedral de Sal. Es usted mejor diplomático que Ban Ki-moon. Esto fue un concurso a nivel nacional por uno de los periódicos o diarios más reconocidos de Colombia. Estuvimos en el primer puesto, obviamente, entre las siete, estuvo santuarios como el de las Lajas, Caño Cristales, en fin, otros atractivos a nivel Colombia. Somos parte de la respuesta del realismo mágico de Colombia que hablamos hoy. Somos parte de esa respuesta de una Colombia turística de talla mundial. Que hay que conocer, por supuesto. No tengo conocimiento, o no recuerdo ahorita cuál fue el segundo y tercer puesto, pero lo que importa para nosotros, pero esto es para todo Colombia. Nosotros administramos, es la primera maravilla de Colombia que está en el destino realmente mágico. Pues habrá que ir ahí y compartir el cafecito colombiano que es magnífico. Juan Pablo García, director comercial de la Catedral de Sal en Colombia. Muchísimas gracias y feliz fin de semana. Más encuentros, señores.